Granma, sede del 26 de julio en este aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Ya estoy recibiendo al doctor Jorge Luis Trujillo, quien es el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Salud Pública aquí en Granma. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Yuné. ¿Cuáles son las motivaciones que tienen los trabajadores del sector de la salud para celebrar por todo lo alto este 26 de julio? Bueno, Yuné, buenas tardes para todos los que nos sintonizan hoy. Las motivaciones son muchas. Los más de 38.000 trabajadores de la salud en Granma pusieron muy contentos al recibir la noticia que nuestra provincia es la sede por los actos nacionales por el 66 aniversario. Y son motivaciones grandísimas. Entre las que te puedo decir, mantener la tasa de mortalidad infantil por debajo de los propósitos del país, por debajo de 4, 3.7, hoy es una motivación muy grande. O sea, que eso significa llevarle salud y vida a muchas familias granmenses. También mantener por dos años consecutivos una estabilidad en la situación epidemiológica. O sea, son una de las provincias que no tenemos transmisión de arboviroso. Y también son otras motivaciones. Otra motivación es el cumplimiento del programa de reparación de las obras que estamos propuestas para el 26 de julio. Entre otras grandes cosas estamos haciendo cuando se nos dio la noticia. Fuimos a todos nuestros colectivos laborales e hicimos una reunión con todos nuestros trabajadores para darle las orientaciones para el 26 de julio. En todos los matutinos, hicimos matutinos especiales en todos los centros laborales. Estamos participando en los cheques de emulación todos los miércoles. El miércoles pasado declaramos en Comé Centro el 26 de julio. Próximamente, el día 16 de este mes, también vamos a darle la distinción distinguida nacional a esta empresa. Y es una de las actividades también que vamos a tener en saludos al 26 de julio. Entre otras cosas, estamos enfrascados en insertar a todos nuestros trabajadores, a la limpieza y embellecimiento de todos nuestros colectivos laborales. Estamos actualizando los murales, las pancartas, estamos embelleciendo nuestros centros de trabajo. Estamos participando en la jornada de trabajo voluntario convocada por toda la provincia. Estamos inmersos también en el programa de reparación de hospitales y policlínicos. Estamos también participando con la CTC en las jornadas de embellecimiento en todas las instituciones de salud. También hay que destacar, doctor, la labor que vienen desarrollando los compañeros de farmacias y ópticas, reparando y poniendo a tono con los momentos actuales un número importante de farmacias en Bayamo y en el resto de los municipios de la provincia, que se insertan también dentro de todo este movimiento constructivo y de obras que se desarrollan en el sector de la salud pública. Sí, es importante también decir que la empresa de farmaciótica también está en 26. O sea, que ha hecho un programa de reparación en toda la provincia de aquí, en Bayamo y Manzanillo, también están inmiscuidos en esas tareas. Usted pasa por todas las farmacias y ve que hay un espíritu diferente de nuestros trabajadores, logrando llevarle información actualizada del cuadro básico de medicamentos y teniendo las farmacias arregladas, bien bonitas. Yo aprovecho para felicitar, doctor, con su presencia aquí en el programa a todos los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud pública, al personal de apoyo, a todas las personas que tienen que ver con los éxitos de la salud en nuestra provincia de Granma y también de manera especial a un número importante de colaboradores granmenses que se encuentran hoy en diferentes partes del mundo, cumpliendo misión internacionalista, colaboración médica granmense que llega a diferentes partes del mundo. Cuba comparte lo que tiene y dentro de las cosas que comparte, comparte el talento y la profesionalidad de nuestros médicos. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12 y por supuesto la invitación para que vuelva cuando usted lo desee. Tenemos una pregunta en concurso, diga el nombre de la persona a la cual se le va a rendir homenaje en el Museo de Cera, develando este día 26 de julio una nueva figura para esta institución. Teléfono 2342-5288. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!